Hola chicos y chicas, mi nombre es Camila Correa y les vengo a enseñar técnicas de burlesque. Madura, deja de hablar, no tenis 12 años para pelear por un pantalón, respecto a los pantalones. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque te vendiste en la relación de mi amiga. ¿Te tienen calzada? No, no tienen que escuchar de nada. Pero es que es imposible, te lo juro. Es imposible. Te cagan los ayudos, te cagan las cenas, todo te cagan. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a la ceremonia de sinceramiento. Marco, ¿tú quieres seguir en esta experiencia siendo la pareja de Aylan? No. No, te quiero escuchar, bien, serio. Sí, yo es lo que he esperado y soñado para dos meses, entonces claramente quiero seguir siendo la pareja de Aylan. Ahora, Aylan, te voy a preguntar lo mismo, ¿estás dispuesta a continuar en esta experiencia con Marco como pareja? ¿Y poner el amor a prueba? ¿Qué pasa meto yo conmigo? Estaba hablando con Marco, todo bien, es mi amigo, es mi amigo de verdad. ¿Y yo? No lo ando abrazando como otra, ni tirándole agüita, ni chorritos como tú. Yo veo lo que veo. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay contigo? Que no me gusta la situación contigo y Adriana. ¿Qué hay contigo? ¿Qué hay contigo? Ya, 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 ya. No, adentro del baño no. ¿Vamos? La verdad que creo que es... Las dos veces que ha pasado... Me encanta que lo reconozca. Es producto de mi imaginación. Me encanta que lo reconozca. Bien, ¿solteros están listos? ¡Sí! ¡Comenzamos desde ahora ya! ¡Vamos a comer santo día tranquilos, por favor! ¡Ya está! ¡Otra vez! ¡Ya está! ¡Se ha acabado ya! ¡Ya está! ¡Ya se ha acabado! ¡Ya se ha acabado! ¡Habéis dicho la palabra! ¡Oriana, ya está! ¡Esto va a estar llamando de maltratadora! ¡Joder! ¡Joder! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Me cajo en la puta! ¡Me puede comer aquí! ¡A tomar por culo todo ya! Hola, chicos. ¿Qué tal? Mi nombre es Camila Correa. Y les vengo a enseñar técnicas de burlesque. Madura. Deja de hablar. No, no, tení 12 años para pelear por un pantalón. Respecto a los pantalones. Sí, los pantalones. ¿Sabes por qué te lo digo? No, porque te metiste en la relación de mi amiga. ¿Te tienen cabeza? ¿Canto? No, no tienen que apoyar nada. Pero es que es imposible, te lo juro. Sí, es imposible. Te caigan el desayuno, te caigan la cena, todo te caigan. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos, bienvenidos a la ceremonia de sinceramiento. Marco, ¿tú quieres seguir en esta experiencia siendo la pareja de Aylan? No. No. No, te quiero escuchar. Bien, serio. Sí. Yo es lo que he esperado y soñado para dos meses. Entonces, claramente quiero seguir siendo la pareja de Aylan. Ahora, Aylan, te voy a preguntar lo mismo. ¿Estás dispuesta a continuar en esta experiencia con Marco como pareja? ¿Y poner el amor a prueba? ¿Qué pasa, Aylan? Estaba hablando con Marco, todo bien, es mi amigo, es mi amigo de verdad. ¿Y yo? No tanto abrazando como otra, ni mirándole agüita, ni charritos como tú. Yo veo lo que veo. ¿Qué? ¿Qué hay? ¿Qué tienes? Que no me gusta la situación contigo y Adriana. ¿Te he contado, Pedrito? No, te he contado, Pedrito. ¿Qué haces a tu tipo? ¿Te gusta, Pedrito? ¿Te gusta, Pedrito? No, adentro del baño no. Vamos, por... La verdad es que tengo que ser muy... Las dos veces que ha pasado... Me encanta que los reconozcan. Es producto de mi imaginación. Me encanta que los reconozcan. Bien, ¿solteros están listos? ¡Sí! ¡Comenzamos desde ahora ya! ¡Ya! ¡Vamos a comer santo día tranquilos, por favor! ¡Ya está! ¡Que te tienes que operar para estar de mal! ¡Ariana, ya! ¡Que mi Dios ha de... ¡Ya está los cojones de ti! ¡Ya está! ¡Vamos a comer santo día tranquilos, por favor! ¡Ya está! ¡Otra vez! ¡Ya está! ¡Se ha acabado ya! ¡Ya está! ¡Ya se ha acabado! ¡Ya se ha acabado! ¡Ya se ha acabado! ¡Ariana, ya está! ¡Se encuentran llamándome maltratadora! ¡Joder, joder! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Me cajo en la puta! ¡Me puede comer aquí! ¡Ya te vas por culo todo ya! ¡Ya te vas por culo todo ya! ¡Ariana, ya! ¡Técnicas de burlesque! ¡Dejá de hablar! ¡Me notenís 12 años para pelear por un pantalón! ¡Respeto a los pantalones! Sí, los pantalones son un problema terrible. Porque te metiste en la relación de mi amiga. Te tienen cansada. No tienen que escuchar de nada. Pero es que es imposible, te lo juro. Sí, es imposible. Te cagan el ayudo, te cagan la cena, todo te cagan. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a la ceremonia de sinceramiento. Marco, ¿tú quieres seguir en esta experiencia siendo la pareja de Aylan? No. No, te quiero escuchar. Bien, serio. Sí, yo es lo que he esperado y soñado para dos meses. Entonces, claramente quiero seguir siendo la pareja de Aylan. Ahora, Aylan, te voy a preguntar lo mismo. ¿Estás dispuesta a continuar en esta experiencia con Marco como pareja? ¿Y poner el amor a prueba? ¿Qué pasa, Beto? Estaba hablando con Marco, ¿todo bien? Es mi amigo, es mi amigo de verdad. ¿Y yo? No lo ando abrazando como otra, ni tirándole agüita, ni chorritos como tú. Yo veo lo que veo. ¿Qué hay? ¿Qué tienes? Que no me gusta la situación contigo y Adriana. ¿Te he contado, Beto? ¿Qué pasa, Beto? ¿Qué pasa, Beto? ¿Qué pasa, Beto? ¿Qué pasa, Beto? No, adentro del baño, no. ¿Cómo? La verdad es que creo que soy bonita. Las dos veces que ha pasado, te he reconocido a nadie, su pueblo. Me encanta que lo reconozcan. Es un producto de mi imaginación. Me encanta que lo reconozcan. Bien, ¿solteros están listos? ¡Sí! ¡Comenzamos desde ahora, ya! Madura, no tenís 12 años para pelear por un pantalón. Respecto a los pantalones, ¿sabes por qué te lo digo? El problema es terrible. Porque te metiste en la relación de mi amiga. ¿Tienen cabeza? No, no tienen que apoyar, no. Pero es que es imposible, te lo juro. Sí, es imposible. Te caen los ayunos, te caen las cenas, todo te caen. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a la ceremonia de sinceramiento. Marco, ¿tú quieres seguir en esta experiencia siendo la pareja de Aylan? No, no, te quiero escuchar bien, serio. Sí, yo es lo que he esperado y soñado para dos meses, entonces claramente quiero seguir siendo la pareja de Aylan. Ahora, Aylan, te voy a preguntarle...